Vamos, ese, ese. Sí, los muchachos están jugando bien a la pelota. El equipo está claro en la situación que ellos tienen. Están aspirando a Caracas 23, que dicen que el que gane es la pareja. Por lo tanto, sí, son dos equipos que han jugado en los últimos años un gran nivel. Se unen ahora, tú y yo era más. Y yo creo que la gente está haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Porque hemos tenido una etapa ahí que perdimos algunos huevitos. Pero bueno, nos mantenemos ahí en la élite, que es lo más importante. Yo creo que el equipo está bien. Ahora ya tenemos que nosotros, entrenadores, trabajar con base a preparar. Por vista de los play-offs, es decir, hay atletas que necesitan quizás ya en esta etapa un poco de descanso. Pero en el sentido general, yo creo que ellos están conscientes. El play-off es una cosa un poco más fuerte. Pero sí, están en condiciones de luchar por el objetivo que es ganar el campeonato. ¡Ale, ale, ale!